En este segmento del programa conversaremos con el embajador Enrique Terjors, él es abogado de la Universidad Central de Venezuela, además se tiene estudios de posgrado en finanzas en la Universidad de París II en Francia. Fue embajador de Venezuela desde 1986, de 1989 a 1992. Se desempeñó en el Servicio de Naciones Unidas como subsecretario general de la Oficina del Director General para el Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional desde el 1 de abril de 1994 hasta el 30 de septiembre de 1995. Fue representante especial del Secretario General para El Salvador y jefe de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL. Luego fue jefe de la Misión de Naciones Unidas en Haití. Desde 1998 fue designado por Kofi Annan como Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos. Bienvenido embajador, es un gusto conversar con usted en estos minutos de programa. Y el tema que traemos a esta conversación tiene que ver precisamente con lo que significa un proceso de paz para el hemisferio en este momento. Estamos hablando de un proceso de paz para Venezuela, entendiendo que tiene considerables diferencias con lo que fue el proceso de paz y la transición democrática en Centroamérica promovido por Costa Rica. Y también las implicaciones que tiene en este momento una transición democrática y el estado de la gobernabilidad para el estado venezolano. Estamos agradecidos porque nos acompañe estos minutos. Muchas gracias, Aymar. Un gusto estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que tienen en común el caso de El Salvador y el caso de Venezuela son dos situaciones de ingobernabilidad. Pero son dos situaciones de ingobernabilidad muy diferentes. En el caso de El Salvador, estaba representada por un conflicto armado en el cual la insurgencia no estaba en el gobierno, en frente del faraundo Martín para la liberación nacional. Y hoy en día el gobierno de El Salvador, después de los acuerdos de paz y electo democráticamente, estaba en la montaña y había un gobierno eterno electo democráticamente de acuerdo con la constitución de El Salvador. En el caso nuestro, en Venezuela, la ingobernabilidad parte del propio gobierno al tratar de imponer un modelo político y económico que la constitución no contempla. Es un modelo autoritario de vocación totalitaria y que impone. Hoy en día ha ido derivando en lo que ha sido ya calificado por todo el continente y por la OEA en una dictadura. Al otro lado de este régimen se encuentra el 80% de la población que insiste en el restablecimiento de la plena vigencia de la constitución. Y esa es la diferencia fundamental. Es decir, aquí no se está negociando un acuerdo de paz, sino que se está negociando la aplicación nuevamente plena de la constitución de 1999, la misma constitución que fue redactada por el presidente Hugo Chávez. Ahora, ¿cuáles son las características que definirían la intención de un proceso de paz en Venezuela cuando estamos ante dos actores, uno de los cuales no se reconoce, y me refiero al gobierno, el gobierno no reconoce a la unidad democrática, no reconoce a quienes piensan diferente a ellos, y por el contrario busca reducirlo a su mínima expresión o simplemente acabar con cualquier actor que se le oponga. Bueno, efectivamente, esa conducta ha sido descrita en detalle en tres informes del secretario general de la OEA, en cuatro acaba de ser publicado el 23 de septiembre el último informe del secretario general de la OEA, y esa conducta también ha sido sustanciada por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un informe que también salió ahora a finales de septiembre. Estamos ante una situación en que se ha enquistado en el poder una parte de lo que son las Fuerzas Armadas, que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, y que ha sido, está en curso en crímenes, crímenes organizados en el marco tráfico, una serie de cosas que conoce toda Venezuela, y que conoce todo el continente, y que conoce toda la democracia de Europa. Esto ha llegado a una serie de sanciones económicas, las próximas serán aplicadas por la Unión Europea, parece que en un plazo relativamente breve, y es una situación de ingobernabilidad, está fundamentada en una represión ahora generalizada, y en una crisis económica de la cual el gobierno no tiene salida, porque no cuenta con los recursos financieros, y las sanciones que se acaban de poner lo hacen imposible para resolverlas. Aparte, puede que tampoco puede atraer capitales extranjeros, ni el regreso de los capitales venezolanos que se han ido, porque las políticas económicas simplemente lo que aseguran es la continuación del fracaso de todos los sistemas socialistas, que se han visto en el pasado, especialmente en Europa oriental y en Europa soviética, pero el régimen en el poder insiste en la aplicación de la política, y de esa manera no hay arreglo, y se ha llegado a la conclusión de que hay que sustituir este gobierno en elecciones libres fiscalizadas y observadas por la comunidad internacional. Yo quisiera insistir en el hecho de establecer un análisis comparativo entre el proceso de pacificación que se registró a finales de la década de los 80, principios de los 90 en Centroamérica, y lo que ocurre en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela, en virtud de la participación de la comunidad internacional, ¿tiene las características de un proceso de pacificación, ese intento de diálogo, ese intento de acercamiento que se lleva a cabo en República Dominicana, ¿encajaría dentro de las características que definen un proceso tal? Bueno, efectivamente, es decir, tratar de superar esta situación de ingobernabilidad en la que ha sido provocada por la crisis y por las violaciones de la Constitución. Pero para eso se requiere la voluntad de ambas partes. Hasta ahora, desgraciadamente, cada vez que ha habido un intento de diálogo, los resultados que fueron acordados en el Consejo que se celebró en octubre a diciembre del 2016 y que quedaron plasmados en la carta del Cardenal Parolin, al señor Jorge Rodríguez, pues no se han cumplido. Sabemos que esos puntos son la liberación de los presos políticos, la celebración de elecciones generales para renovar todos los poderes, la apertura de un canal humanitario y hay otro que se me escapa en este momento. Lo cierto es que la negociación no ha arrancado en la República Dominicana porque no hay acuerdo sobre la agenda y no hay acuerdo ni siquiera sobre los objetivos de la negociación. El gobierno quiere extender su permanencia en el poder y la oposición lo que quiere es que se celebren las elecciones que justamente establece la Constitución. El cuarto punto era establecer el equilibrio de los poderes. Y el respeto a la Asamblea Nacional. No es sobre el ejecutivo. Así es. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el embajador Enrique Terhorst. Al retorno continuaremos conversando con él a propósito de la posibilidad de llegar definitivamente a un proceso de ingobernabilidad en Venezuela o si en el punto donde nos encontramos puede retomarse la gobernabilidad en el Estado venezolano. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!